inaugurando esta sala de prensa de la Policía Estatal Preventiva, seis meses después de que se inauguraron estas instalaciones nuevas de la PEP. Y bueno, una disculpa primero que nada por ayer haber pospuesto la rueda de prensa, toda vez que el señor director de la Policía... ¿Se puede? ¿Toma yo? ¿Ah, sí? ¿Está bien? Bueno, aquí el señor director de la Policía Estatal Preventiva, Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, tuvo actividades que le salieron de último momento por su agenda, por lo cual yo en lo personal ayer les pedí una disculpa a todos y se las reitero, pero pues aquí está para dar a conocer los hechos que sucedieron en la tarde-noche de antier. Les pediría de favor que lo permitieran primero dar a conocer lo que sucedió y los que quieran hacer preguntas, pues conmigo con mucho gusto los estaré anotando para que haya un orden, ¿no? Entonces, señor director. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva en la Comandancia de Tijuana. Si gustan, vamos directamente al relato de los hechos ocurridos el día de antier. Fue una situación de una denuncia, una denuncia anónima de una persona, un ciudadano, que le agradecemos que se haya atrevido a denunciar. La cultura y la denuncia yo creo que es la que tenemos que estar perdonando día a día y que tiene que ver con un suceso que está denunciado ahí en ese 4 de tempranas horas de ese mismo día de una persona privada de su libertad, que está por la zona de Cucapá, de la ciudad de Cucapá, se desemboca a que un área que tenemos operativa de la Policía Estatal identificados como tales, que se abocan a esa zona de Santa Fe, donde sucedieron ahora lo que ya todos conocemos, y al momento de estar ahí en el patrullaje tratando de identificar el lugar que se señala la denuncia, como la denuncia que he sentido, pues en el sentido de movimientos de personas, inclusive en unidades parecidas a las utilizadas por corporaciones policiales aquí, específicamente en Tijuana, unidades blancas con los trozos, con luces y demás. Al momento de pasar exactamente por el frente de esa casa, están forcequeando con la víctima privada en ese momento de libertad, esposado por la parte de enfrente, tapado de la cara con una capucha. Al momento de él sentir presencia de otras personas en la calle, que ya lo tienen adentro, tratándolo de meter a la casa, bajándolo de un vehículo, pide auxilio, es cuando nos bajamos, se introduce, se logran introducir al domicilio, y eso es donde empiezan las cuestiones del tiroteo, el segundo piso, empiezan a tirar hacia las unidades de nosotros. Logramos ingresar, la parte de abajo, se rescata a la víctima y se pone a salvo. Bueno, déjenme tomar un espacio aquí y comentarles que la policía estatal preventiva no va a escatimar esfuerzos, ni va a escatimar con el debido uso de la fuerza, el enfrentar a la consecuencia que sea a ningún grupo criminal. El compromiso que nosotros tenemos es con la sociedad, es con la sociedad, y vamos a salvaguardar la vida y la libertad de las personas. Entonces, aquí el mensaje también que yo quiero mandar a dos áreas, en primer lugar a la sociedad, que tienen aquí una policía fuerte, que no va a escatimar esfuerzos, repito, y la otra, al que se han de portar mal, sea del grupo que sea, aquí tenemos una policía que va a ser su peor enemigo. Ahí está el resultado de un grupo criminal que trató de enfrentar a la autoridad, trató de enfrentar a la sociedad, al privar de la libertad a una persona, sea quien sea. Se trató de privar de la libertad, se dirigó más bien a la libertad a una persona y esa fue la consecuencia. Entonces, continuando con el tema este, ahí se empieza un intercambio de balas, de fuego por el espacio de unos 30 minutos, se pide, en ese mismo momento se pide apoyo vía nuestra central y es que llegan las demás autoridades, prácticamente todas las autoridades llegan por el espacio de 30 minutos, repito, se intercambian balazos, nunca bajaron la guardia de estos señores en enfrentarnos y pues hasta que fueron atravesados, los cuatro, el resultado fue ser cuatro secuestradores, sicarios muertos, uno de ellos oficialmente identificado con antecedentes de privación, antecedentes desde el 2014 a 5 y 4, antecedentes criminales en el 2016 por privación de la libertad, prácticamente eso es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta, primera pregunta? Sergio, en las redes sociales, en los videos que se vieron, en los comentarios que han salido también de manera oficial, hay la sospecha de que se alteró la escena del crimen, algo pasó raro ahí, ¿qué puede decir a estos cometeros de que hablan también de que pedía una cantidad de dinero por parte de la policía total directiva, cerca de 200 mil dólares y no se ha dado un acuerdo, todo eso de manera escapital en su casa, Salim, ¿qué puede comentar usted? Sí, pues eso precisamente, esas son novelas que inventa, prácticamente no sirven, prácticamente en efecto, eso es imposible de creerse, lo que estoy diciendo es lo que pasó, no se alteró la escena del crimen, es muy sencillo, ahorita está la investigación, a quien le corresponde es la propiedad del Estado y en su momento van a emitir una conclusión a través de un dictamen pericialmente, 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 y a ver si concuerda con los hechos que usted comentaba, ¿no? Jorge, qué tal, buenos días, director, preguntarle, media hora resistible a todas las corporaciones de la ciudad, pues habla de que eran personas que estaban bastante armadas, eran todas las operaciones, eran las PEP, nada más, eran las PEP, pero usted dijo que llegaron, el resto de las personas, preguntarle sobre los detalles del arsenal que tenían estas personas, cuántas armadas, cuántas emisiones, qué fue lo que encontraban en la escena, dentro había drogas, esas cosas. Sí, a eso ya le corresponde a la Procuraduría, nosotros somos una policía preventiva, repelimos una agresión en ese momento, fuimos primero respondiendo, pero ya la inspección del lugar ya no nos corresponde a nosotros, hubo intercambio real, como dice el señor, lo que sí, no podemos negar que es cerrar, son videos que están circulando de mismas gentes en donde se ve ahí personas disonarando hacia afuera, le dicen, por perro de chivo, es la impresión ahí, es exactamente un vecino, entonces, no es, obviamente, ningún montaje en el arsenal, o sea, cómo vamos a creer que por 30 minutos vamos a intercambiar bala y vamos a hacer un montaje, entonces eso es, eso es, eso es, eso es, eso es obvio. ¿Cuántos elementos de su corporación estuvieron en la operación? los primeros respondientes, fue un grupo de 15 elementos. ¿Por qué esperar tanto para aclarar o dar esta información? Pasaron más de 36 horas y en ese inter hubo muchísimas... Una, ya lo digo, Sergio, mi oficina está en Mexicali, yo los hubiera recibido con mucho gusto el día de ayer allá, no pude estar aquí por eso, y la otra, pues ayer prácticamente no había demasiada información, y hasta la fecha, pues hay tres personas identificadas, yo tenemos una persona oficialmente identificada por antecedentes criminales en el estado. Se hablaba de unos hermanos, ¿no tienes ni los nombres? Yo no tengo esos. Incluso una señora entró ayer al domicilio. Yo no tengo esa información. Y negaba que fue en la casa de seguridad. Pues habría que invitar a esa señora a que vaya, que creo que es la esposa del sicario, ¿no? Habría que invitarla a que acude a la procuraduría a declararlo. Más bien ella tiene que esclarecer lo que está diciendo. Sí, Claudia. Director, 15 policías responden a esta denuncia anónima de hombres armados o sospechosos en esta colonia, ¿y en ningún momento se rindieron los sicarios? ¿En ningún momento qué? ¿Se rindieron? No. O sea, siempre estuvieron disparando. Se atrevieron a retar, a enfrentar a la autoridad, por eso estamos hoy. ¿Los cuatro estaban armados? O sea, ¿los cuatro estaban disparándoles a los oficiales? Estaban disparando de adentro de una casa, nosotros no podemos ver hacia adentro. Estábamos recibiendo fuego de adentro de la casa hacia afuera por personas que se asomaban, disparaban, se asomaban, disparaban por 30 minutos. Esa respuesta no se la puedo dar a lo mejor en su momento, servicios, perizales. ¿Ingresan entonces los oficiales cuando están disparándoles? Es para entender un poquito cómo sucedieron los hechos. Sí. ¿Ingresan y suben al segundo piso y es donde encuentran a estas personas armadas? Sí, después de 30 minutos. ¿Y dónde rescatan a la persona que tiene privada? Lo mencioné en el primer discurso, lo rescatamos en los primeros tres minutos de nuestra llegada. ¿Estaba allá, estaba adentro de la casa? Lo metieron en la casa, por la parte de atrás a una cocina, a una especie, y ahí lo tiraron, esposado y tapado de la cara. Y ahí lo sacamos nosotros en las mismas condiciones. ¿Y a partir de ahí inicia el fuego entonces? A partir de ahí inicia el fuego. Se parapetan al lado de la casa y empiezan a disparar. ¿Cómo fue que abatieron a los delincuentes? ¿Desde adentro alguien entró y le dispararon o cómo fue que los abatieron? Pues por 30 minutos los disparamos, así como ellos no disparaban. En algún momento, sí, es buena por su pregunta, pero realmente no lo puedo saber hasta después del dictamen. Lo más para entender. En esos 30 minutos se murieron. Antes de que ustedes lograran entrar a la casa. Sí, entramos, ya están muertos. Pero los cuerpos... Con esa versión de los personas que se murieron desde... Con los disparos, ellos se murieron de afuera. Pero las imágenes que circulan en las redes sociales, se ven los cuerpos que están adentro, y ustedes disparan de afuera, están por la verdad, ¿cómo es que impactan a los delincuentes? Sí, ya lo dije. Se están asomando a la ventana, disparan. Hay un video incluso. O sea, es un video. Pero me mando sustento a una versión. Hay un video donde se ve una persona asomándose en la calle, disparando con un arma de alto poder. ¿Ustedes cuando escuchan la denuncia anónima, hablan de que está en el Cucapá o en la calle de allá? ¿Lo llevan, lo trasladan a la persona secuestrada hasta Santa Fe? Sí. ¿Y ustedes inician la persecución? No, 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 no. Lleguen la persecución, es solo en la mañana, señora Silva. Ah, no, mañana, hace rato, sí. ¿Y ustedes se ven que ya... Bueno, disculpen, siguen ustedes, tú y tú, este, siguen. ¿La, el ejército, el, perdón, la marina disparó hacia la casa al momento del encuentro? No, 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 no lo puedo saber. No lo puedo saber. Llegaron todas las corporaciones. ¿Ustedes, los que entraron al domicilio, ¿quiénes fueron? ¿La marina o ustedes? Todo el mundo estuvo ahí, los primeros. ¿En entrar quiénes fueron? ¿En entrar quiénes fueron? Los detenientes, fue en la PEP. ¿El primero que entró al domicilio o el que tuvo...? Así es. Ok, gracias. ¿La persona que rescataron tenía algún tipo de antecedente? La persona que rescatamos es una víctima, es una víctima y se llama Carlos N. Y hasta ahí lo voy a dejar por cuestiones de respeto y de salvaguardar la identidad de esa persona. Es una víctima, si tenga antecedentes o no tenga antecedentes. No, sí, eso me queda claro, pero ¿tiene antecedentes? Ahí lo vamos a dejar. Pero ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no aclararlo? No, eso no tengo que aclarar. Yo rescaté a una víctima. Yo rescaté a una víctima. No, es que a mí no me corresponde. O sea, yo como... le voy a explicar algo. Usted tiene una situación, un problema y pide auxilio a la policía, no le van a preguntar. Señor, ¿usted tiene antecedentes para poderle ayudar? No puedo ayudar, ¿no? Pero bueno, nosotros somos policía preventiva. En todo caso, invitar a la autoridad investigadora y que aclaren si el señor tiene antecedentes o no. Sí, pero yo creo que no mencionamos el hecho de que hayan detenido a una persona con antecedentes o no antecedentes. Lo que estábamos preguntando es si ustedes sabían o averiguaron que esta persona si tenía o no tenía antecedentes antes o después del tiro. Decía, nada más precisando, por favor, el momento en que ustedes llegan ahí al lugar, rescatan a la víctima, después se hace el intercambio de balas, después de ustedes sacar a la víctima, o sea, ya habían entrado a sacarlo detrás de la cocina y después empezaron a dispararles a ustedes o entró del fuego, entraron a sacar a la víctima, ¿cómo fue? Desde que está el fuego cruzado, se rescata a la víctima. O sea, ¿cómo entraron a protegerlo? No hubo ningún lesionado. Estamos preparados para eso. Tenemos una policía preparada. Tenemos una policía más fuerte que cualquier criminal. Eso se lo puedo asegurar. No hay poder que pueda contra el poder del Estado. Actualmente ya no es lo mismo que antes, ¿no? De que decían que el narco tenía más armas y demás. No, ahorita no. Y por eso es mi mensaje. Desde adentro, entonces ustedes también estaban disparando. El mensaje es que se atrieva a retar a la autoridad, a enfrentar a la autoridad. Va a haber consecuencias y ahí está esa consecuencia. ¿Cuál fue su última pregunta? Que sí, sí estaban disparando ustedes desde adentro de ustedes. O es que no me puedo imaginar todo el video. Que no le queda claro a ver otra vez. Es que todavía no termino de embonar toda la película. Dígame que no le queda claro porque lo he repetido cuatro veces. Que sí, pero todavía no. Las imágenes no concuerdan con la versión. Entran, disparan adentro de la casa de su ciudad. Están adentro y disparan adentro. Ah, también entran en la casa y disparan también. Sí, claro señor. Es que dijo que desde afuera. No le he dicho que desde afuera. Pero eso es lo que no me quedó un poquito claro. Por eso está haciendo preguntas y la estoy respondiendo. Pero me dice que ya cuatro veces me lo escondió lo mismo. ¿Las personas fueron abatidas cuando ustedes entraron? Eso no lo sé yo. Lo va a determinar la Procuraduría en su momento. Pero si usted estuvo adentro, ¿por qué no sabe? No. Pero no tengo duda adentro. No va a empezar. Supongo que no. No tengo duda. Director, este se mencionó en un principio que había personas que estaban huyendo por los techos. Después en las imágenes vemos que las personas mueren dentro de la casa. Los mismos vecinos mencionan que se les comentó que pues también se entraban a las casas. Entonces como ahí se... ¿Huyó gente? Ahí sí hay una... O puede haber una razón óptica ahorita. Si usted ve las imágenes de la casa, es imposible que se brinquen de los techos. Porque hay como cinco metros o cuatro metros de diferencia entre cada techo. Si hay una versión, alguien habla en ese momento al C4, al 911. Y dicen, hay gente brincándose de los techos. De momento, pues dices, pues sí, no, ya se escaparon. Pero si tú vas a la casa, es imposible que se brinquen de los techos porque no hay manera. La manera es que se brinquen de cuatro metros hacia abajo. ¿Y en qué momento solicitan el apoyo a la Marina? No, no, no se solicita el apoyo a la Marina. A través del C4 están conectadas todas las autoridades. Ya nomás tienes que hacer una sola llamada. Y están conectados todos y el primero que llegue, entonces se los pones. ¿Hay indicios de que alguien haya logrado escapar? No. No tenemos esos indicios. Y como les estoy diciendo, es imposible que se brinquen de los techos. Todos estaban allá. Y la dan dos sectores. Director, me brinca también duda. Al principio usted menciona que iban pasando los agentes de la Policía Estatal en su discurso judicial. Y luego menciona denuncia anónima. Ahí me está brincando porque jamás al principio... Sí, lo mencioné desde el principio. No, al principio no. Por eso me quedó claro que... Hubo una denuncia anónima y por eso estábamos ahí. Por eso me quedó claro en el sentimiento. Sí, claro. Había una denuncia anónima y por eso estábamos ahí. Después, me brinca también el hecho. A lo que tengo entendido, con ánimo de que usted me corrija si estoy ejemplificado, de ser así si tienen información. Tengo entendido que los hispanos que tienen las cuatro personas muertas no son de los calibres que usa, en este caso, la Policía Estatal preventiva, sino el ejército, que son armas de calibre, de los calibres que usan ellos. Quisiera saber si usted me puede confirmar ese dato. No, eso no lo sé yo. Y lo que sí le puedo aclarar ahorita es que los calibres que tiene la Policía Estatal son los mismos que tiene el ejército. Ya no hay... O sea, nosotros somos una corporación que utiliza calibres de uso exclusivo del ejército. Pero del tipo de armamento que usa la Marina. Sí, señor. Tenemos las mismas armas. Digo, a lo mejor diferentes marcas o lo que sea, pero tenemos los mismos calibres. Ya no es como antes. Armas de uso exclusivo. Nosotros utilizamos armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas. Somos una corporación de policía. ¿Tiene un parque como para tener un enfrentamiento de tanto tiempo a los agentes? ¿A media hora? Sí, señor. Se lo comenté hace ratito. Ya no es lo mismo que antes. No hay poder que pueda contra el poder del Estado. Gracias. ¿Cómo fue que llegué a la conclusión, digo conclusión porque es la primera información que se manejó, que era una casa de seguridad? Pregunto porque también la esposa de una de las personas abatidas dijo que era una casa normal. Es la esposa de una persona que es el único identificado que tiene antecedentes penales desde el 2014 y por privación de la libertad. Vamos a aclarar eso primero. Y la otra, ¿cuál fue lo que me dijo? ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión que era una casa de seguridad? Pregunto porque en el primer comunicado dijeron que era una casa de seguridad. Bueno, se le llama, es un dicho coloquial, ¿no? Una casa de seguridad, pues es una casa de seguridad que hay cuatro personas, sicarios con armas largas por un secuestrado, ¿no? Eso es una casa de seguridad, eso es lo que era. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces. Sí. Cuando ustedes entran, entran una primera vez, rescatan a la víctima. Entran al final una segunda vez. En esta segunda ocasión, ¿había a los vicarios vivos? No, no es que hayamos entrado, es un evento continuado, ¿no? De 30 minutos o 40 minutos que estuvimos ahí. Se entra y se rescata primero la víctima, que eso es lo primero que se tiene que hacer. Al tratar de detener a cuatro personas agresoras que privaron de la libertad, a alguien, o ponen resistencia, le tiran a la autoridad, y es que ahora están muertos cuatro personas. Amarillo. Dentro del mismo evento. Pues había elementos dentro y fuera de la casa disparando a nosotros. No, dentro no había. Ahí está muy claro, nos centramos al final. Está muy claro hasta las escenas, ¿no? Los tiros fueron de adentro hacia afuera ellos y de afuera hacia adentro nosotros. Cabrillo. ¿Entran al final? Estaban muertos. Estaban muertos. Señor director, el mensaje que usted quiere dejar, que es un mensaje, contra los grupos criminales, que el que se porte mal, mal le hará. O sea, que va a haber una verdadera olimpia de grupos criminales aquí en la ciudad. Que la piensen ocho veces. Ni siquiera dos o ocho veces la van a pensar. No, no se van a detener nada para... No, señor. No van a tener miedo, no van a pactar con ningún... O sea, y es el miedo que tenemos. A veces está más fácil eso, ¿no? Hacer caso omiso y seguirte derechito. No lo hicimos ni lo vamos a hacer. ¿Es esta la nueva directriz de la secretaría? ¿Hacer un escarmiento con relación a los... Ah, no, 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 no. Eso no es un escarmiento porque eso ya suena como un rabachín. No, no, si los señores se enfrentaron a la autoridad y quien la quiera enfrentar o quien se atreva a enfrentar a la autoridad, esa es la consecuencia. ¿No era más importante detenerlos vivos, pero obtener información? Ah, bueno, sí, eso lo tratamos de hacer por mil maneras, pero se rompió el diálogo, ¿no? O sea, realmente no hubo diálogo. Hay un manual de uso de la fuerza, ¿no? Primero es el diálogo con una autoridad, pero aquí no lo hubo. Aquí hubo un enfrentamiento. Hubo personas, sicarios, que le tiraron a la autoridad. Pero después cuando los dejan de disparar o cuando logran entrar... Dejaron de disparar porque ya estaban muertos. Pero nos acaba de decir que cuando entran también dispararon, ¿no? Sí, entramos a neutralizar una situación. Uno sabe si están vivos o si están muertos. Entras y neutralizas, ¿no? Para eso estamos preparados. Para eso tenemos un cuerpo de policía preparado. Entonces, no hubo oportunidad de estar... No, no, no. Jala, estos criminales son del cartel del Pacífico. Yo no siquiera sé cuál será ese cartel de la guerra o algo así. El cartel del Pacífico. Sí, ese creo que está por el Tamaulipo. Aquí tenemos tres grupos criminales. El de Tijuana, el de Sinaloa y el de Jalisco. ¿Y saben o tienen sospecha? No sabemos de qué cartel se dan. Lo que sí puedo saber es que... Lo que sí puedo saber, lo que le estoy diciendo, oficialmente está identificado uno con antecedentes penales desde el 2014 hasta por privación de la libertad, entre otras cosas. ¿Y para indicarte? No, no lo sabemos. ¿Es el apodado del Bebo? Sí, ese es el apodado del Bebo. ¿El que está diputado? ¿El que está diputado? ¿El que está diputado? Uno de los... Carlos, sí, ninguno que no vivió. ¿El de la esposa? El de la esposa, sí, esa que dice que vivía en la casa. ¿El que vivía en la casa? ¿Cuánto tiempo rescataron a la persona? Dice, ¿tienen el reporte de las 19.45? ¿Cuánto tiempo pasó para que lograran rescatar? Tres minutos o cinco minutos. ¿Cuál principio? Sí, se los quitamos, se parapetan y empiezan a disparar. ¿Pero que no estaban disparando a veces? Es que sí dijo eso. ¿Que no estaban disparando? Es que eso dijo... Es que lo dijo. Sí, pues por eso. Es que lo tenemos que contar. Lo ponemos por segundos. Rescatamos a la víctima con disparos. O sea, están disparando. Sin embargo, rescatamos a una víctima. Con disparos, ¿no? Ok. Lo rescatamos. Y siguen los disparos por 30 minutos. Después... Sí, más o menos, ya está... Claro eso, porque... O sea, primero se rescate la víctima. ¿Pero empezaron adentro? Para rescatarlo, entramos a la sala y lo jalamos. O sea, dejan a la víctima zona en la sala y ellos se suben al segundo piso. Es una vez. Sí. ¿Al interior del domicilio hay fuego cruzado? ¿Al interior? ¿Es por ser que rescatan a la víctima? En un principio, no. Los señores lo que hacen es que se suben al segundo piso, ahí se parapetan y empiezan a tirar hacia afuera. ¿Para ver si hacia afuera es hacia la parte inferior del domicilio o hacia... Fuera de la calle, hacia nosotros, hacia los que están enfrente de la casa. ¿Qué danos tienen registrados en sus patrullas? Sí, hay patrullas con disparos y vehículos también con disparos. ¿Hubo detenidos? Están en la PROPO. Nos quitaron tres o cuatro unidades. No nos las quitaron, están a disposición de servicios periciales. Hay una investigación, pero servicios periciales va a tardar a lo mejor. Todo se va a aclarar pericialmente. Aquí lo que yo diga no es... No podemos inventar una historia como las novelas que se curan en las redes sociales. Pero sí contarlo, como pasó. ¿Ya lo estoy contando? Y síganme haciendo preguntas, pero yo quiero que se vaya haciendo ahorita con la mente clara. Sí, así medio así de... Como que paso minuto, minuto de la media hora. No, no, pues tampoco. ¿Puedo hacer así, no? Entonces, ya, nomás la pregunto a personas detenidas. ¿Alguien más que se les cae a la jugada? No. ¿A los que enfrentaron a los policías están muertos ahorita todos? ¿Y el memo para qué el general trabajaba en las otras? Yo no tengo identificado lo que trabaje específicamente para algún grupo. Lo que sí le puedo decir es que tiene antecedentes comprobables aquí en el Estado desde el 2014. ¿Y los otros tres no saben? Yo no tengo identificación de ellos a un oficial. Bueno, van a hacer lo mismo. Van a ser personas, sicarios, personas malas para la sociedad. No, también hay que aclarar eso. O sea, no matamos a cuatro comerciantes. Quedamos a cuatro personas que se atrevieron a enfrentar a la autoridad. ¿Qué edades tienen? ¿Están más o menos las edades de estas personas? Pues son entre los 25 o 30 años. ¿Incluso esta persona que te ha identificado, qué edad tiene? Debe tener 25 años. ¿25 años? Vamos a tratar de dejar muy claro todo para, como dice el señor director, que es muy claro tratando de una de sus últimas cinco preguntas. Si no queda muy claro, me lo comentó el director, aquí le seguimos. Pero sí tratar de que en cinco preguntas tratemos de culminar la rueda de prensa. Rescatan a la víctima, salen. Y después al final ingresan y siguen disparando, pero si hay personas muertas, ¿a qué le disparan? A ver, no es que... Digo, póngase poquito en el lugar usted de la escena. No es fácil, ¿no? Ni tampoco te van a intercambiar palabras. Estás intercambiando balas con alguien. Más bien, dígame, ¿cuál es su duda? Y yo trato de esclarecerla ahorita. Sí, ustedes ingresan y a los tres minutos se rescatan a la víctima, pero ya les cuesta... Y ahí empieza un intercambio de juego por 30 minutos. Ustedes fueron fuera de la casa. Sí. Ok. Cuando entran una segunda vez, usted me comienza que siguen... Al último, en algún momento, le voy a decir algo. En algún momento teníamos que entrar. Y entramos a los 30 minutos... Entramos con técnicas policiales, ¿no? No entran tirando balas como en las películas. Pues no, 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 no es así. ¿Están personas muertas? Pues no sé si están muertas. Están adentro parapetados en un segundo piso. Entras para eso, a neutralizar una situación. O sea, probablemente... Probablemente están vivas, probablemente están muertas, no sabemos. Para eso entramos. Ustedes ingresan disparando. Es que no le puedo decir si ingresamos disparando. O sea, esas... Es que no sabes si están... Ah, ya... Sí, sí, mira. La duda creo aquí es... Creo. La duda creo aquí es saber si ustedes entraron, ya estaban rendidos y los ejecutaron. Pues claro que no fue así. Esa es la duda. Así es. Pero si... Claro que no fue así, háganme la pregunta así. Pero, ¿cómo dices? Dice que no estuvo ahí. Entonces, ¿cómo saber que no los ejecutaron? Yo estoy aquí porque soy el director de la corporación. Por eso estoy dando la cara por mi corporación. Y avalo lo que hicieron y doy todo el apoyo al grupo que estuvo ahí, a nombre de la corporación. Creo que sí es la duda que plantea el clave para aclarar. Notan una disminución del fuego de adentro hacia afuera. Deciden ingresar, no saben si todavía hay gente... Entras a neutralizar, mueres a neutralizar. Creo que lo que preguntan es si aún están ustedes adentro en su segunda ocasión. ¿Le siguieron disparando ellos a ustedes y a ustedes respondieron? No, ya no hubo intercambio de balas. Ya estaban muertos. Ya estaban tirados seis muertos. ¿Cuándo murieron? Eso lo va a determinar la procuraduría. Los murieron en algún momento de los 30 minutos. Minutos antes de ingresar. La marina entonces nunca entró, ¿verdad? Nada más. No, ya no. Un trupper, nada más. ¿Tampoco nos puede confirmar si ellos murieron cuando ustedes estaban disparando desde afuera o desde adentro? No, eso lo... Hay una investigación pericial. O sea, realmente tiene lógica pericial. Se va a determinar cómo murieron en su momento. Cuando recibieron la llamada... Lo que yo sí le puedo decir, perdón, para aclarar eso es, se murieron por enfrentar a la autoridad. Cuatro sicarios. Cuatro secuestradores. Ahí yo la pregunta otra vez. ¿El que se enfrenta a la autoridad no tendrá la oportunidad de rendirse? Si se rinde, claro que sí. Claro que sí. Y la otra, cuando les llamaron, cuando la denuncia anónima hablaba de que estaban pidiendo rescate por la biblia. No, no, no. La denuncia anónima no dice eso. La denuncia anónima dice que hay personas privadas de libertad o con personas armadas. Eso lo dice la denuncia anónima. La denuncia anónima. La denuncia anónima que se rescate es ese señor. ¿Y él era Luis Ferrocero? ¿El va a Fidelca? No, no, eso sí. No lo sé yo. Un día de mañana. Una última pregunta que tengan. ¿Quién sigue la investigación? ¿Quién le ha continuado? La Procuraduría del Estado. ¿Alguna última pregunta? ¿Nada esta persona a la Procuraduría o a la PGR? ¿A cuál persona? Al que rescataron. No se turna porque no es un delincuente, ¿no? O sea, él es una víctima rescatada. Se pone a disposición como víctima y se va caminando a su casa cuando la autoridad lo determine. ¿Y tú sabes si esta persona ya está libre? Es que nunca estuvo detenida. Bueno, lo pusieron a disposición. Los dictados lo presentaron. Se presenta como víctima. Ok. Y ya se fue. Yo entiendo que sí, se va caminando a su casa, ¿no? Cuando la autoridad determine después de análisis psicológicos y demás. ¿No le corresponde a la juez policía que no le corrieron la serie a esta persona? Sí, puede ser que sí le corrieron la serie, pero no tiene pendientes actualmente. Eso sí seguro estoy. Entonces sí, también. Entonces no puede ser que sea una persona que no tiene una orden actual. Pero a veces ustedes van a alguien, le corrieron la serie, los que están cocinados en centenares de boletines, y encuentran ustedes que tienen antecedentes y ellos lo turnan. Entonces, por eso hay una lógica en que si lo descartan... No, nosotros no curamos a gente que tenga antecedentes. Tornamos a gente que está cometiendo un delito en el momento. Claro, hay que... No, no, pero ahí está. Que se burle el compañero de allá atrás. No, no, lo problema es que como le iba a ir a centenares de boletines y que reciclan... Íbamos pasando, paramos a una persona que se enfasó al alto y encontramos que tenía antecedentes. Usted lo turnan. De lo cual yo creo que la gente... No, pero le quiero clara que nosotros no toclamos a gente por antecedentes. Tornamos a gente que comete un delito, que trae droga, que trae armas. Es que si no se llega a los comunitarios. Yo los elaboro y la verdad es que necesitamos ser muy cuidadosos en los comunicados porque luego los jueces sueltan a las personas por una cosa que hagas mal. O sea, tienes que ser no tan peliculesco, por decirlo de una manera, ¿no? Nada más los hechos, muy escuento tienen que ser, desafortunadamente. Y por eso lo hacemos así. ¿Y tú, ministerial, no te recibe a alguien por tener antecedentes, te lo recibe porque está cometiendo un delito? Pero si tiene un órgano de presión perdiente, ¿por qué? Eso no es una expresión. Es que eso no es... Perdón, a la favor, no lo... Digo, yo lo entiendo porque es un trabajo. Tener un antecedente no es motivo para que se detenga. Tener una orden de presión vigente sí, claro. Son dos cosas diferentes. Como es que ese muerto, sicario muerto, que se travió a enfrentar a la autoridad y enfrentar a la autoridad tiene antecedentes, pero no tenía una orden de presión vigente. ¿No había un proceso de orden judicial contra él? No. ¿Tenía registro usted? Sí quedó muy claro todo porque es importante que la red, la prensa era para que todo queda muy claro.